Mario Benedetti, fue un escritor uruguayo, integrante de la generación del 45, uno de los más reconocidos en la lengua española. Su prolífica producción literaria de más de 80 libros incluye cuento, novela, poesía, ensayo, canción, teatro y crítica cinematográfica. Algunos de sus libros fueron traducidos a más de 20 idiomas y le otorgaron numerosos premios y reconocimientos, entre ellos el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, el Gran Premio Nacional a la Actividad Intelectual de su país. Cinco doctorados honoris causa en su testamento dejó creada la Fundación Mario Benedetti para preservar su obra y apoyar la literatura y la lucha por los derechos humanos en Uruguay, en especial el esclarecimiento del paradero de los detenidos desaparecidos de ese país.